Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana abrimos para que pensemos juntos, para que nos tomemos un tiempo para reflexionar en clave colectiva sobre las cosas que nos pasan, sobre nuestra realidad, para que pensemos desde nosotros mismos y sin las estridencias que aturden desde los medios hegemónicos de comunicación que imponen solo una mirada. Tratamos en este espacio de reflexionar con varias miradas que están ausentes, por lo general, de los grandes medios. Hoy, en un homenaje a la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, que se conmemoró recientemente y que tiene que ver con los desaparecidos de las escuelas secundarias. En 1976, un 16 de septiembre, la lucha por el boleto estudiantil, la lucha por los derechos de las mayorías, fue violentamente castigada durante la dictadura cívico-militar. Nuestro homenaje desde este espacio no tiene que ver con el dolor, sino todo lo contrario, con la esperanza que esos jóvenes secundarios tenían a la hora de luchar por un mundo inclusivo y solidario. Hoy, a lo largo de nuestro programa, vamos a compartir el documental Belgranenses, un homenaje a la esperanza. Un documental que ya tiene ocho años de realización, que se realizó en nuestra ciudad para recuperar la memoria de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Compartimos, entonces, en principio activo, salud y sociedad, este documental, este homenaje a la esperanza. Un 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 documental, este homenaje a la esperanza. Bueno, yo creo que la primera vivencia que se me viene a la memoria, por ejemplo, es el impacto con el edificio, ¿no? Todo tan grande, lleno de gente, una sensación de estar en una ciudad y el impacto de sentirte un enano en un universo gigante, ¿no? El impacto del cambio de una escuela pequeñita de barrio a esto fue terrible. Al principio yo me sentía perdida, totalmente perdida y asustada. Pero lentamente fue muy interesante porque encontré entre mis compañeras personas y chicas que venían de otras familias muy parecidas a la mía. Para septiembre era el Día del Estudiante. O sea, el primer día de estudiante acá en la escuela fue maravilloso. O sea, todos los chicos tocaban la guitarra en lo que era la cantina, se tiraban a la pileta, almorzábamos. Fue un día así que creo que no había forma de olvidárselo. En el año 70 ingresamos solo cuatro secciones de 32 personas. Después de rendir un examen de ingreso, estábamos en plena dictadura de Honganía. En realidad ya estaba Levinston, ¿no? Porque el año anterior había sido el Cordobazo. Este era un barrio que bullía por donde lo miraran, ¿no? Acá al frente estaba el clínica donde normalmente los estudiantes se refugiaban, donde había asambleas. De todas maneras, la realidad nosotros fuimos la primera experiencia pedagógica que hizo la Universidad Nacional de Córdoba con este ingreso desde quinto grado. Así que éramos chicos de 10 a lo sumo 11 años algunos. Y esto fue una cosa bastante interesante, que conviviéramos chicos de la edad que teníamos nosotros con flacos más grandes, más adolescentes, porque en el marco de la enorme politización que se empezó a dar en el país, particularmente a partir del año 72, ¿no? O sea, me parece que como que la escuela iba comprometiéndose más a partir de lo que sucedía afuera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la escuela me parece a mí que, así analizándola en esos tiempos, tenía una política que quizás no estaba... que era implícita, me parece. Era una política educativa implícita de dejar expresar, ¿no? De promover la expresión. Pero acá me impactó en el centro de estudiantes. Que entraban chicos y nos exponían frente al curso y nos daban sus ideas y todo, y que votábamos. Teníamos, digamos, como ejercicio el diálogo. La discusión como un elemento de buscar acuerdos y poner de manifiesto las diferentes opiniones, pero con mucho respeto y mucha tolerancia. Esa gimnasia de libertad que nosotros teníamos de cambiar de gabinete, de cambiar de profe, de qué sé yo, de cambiar físicamente de espacio, toda esa cosa que nos había dado el grano nos sirvió. Mucho. O sea, peticionar. ¿Viste? O sea, ir y reclamar. Mira, esto no lo entiendo. ¿Qué pasa? O participar. Esto que me está diciendo no lo entiendo. Esa cosa de participar y peticionar, yo creo que lo aprendimos acá. Fin de nuestro primer bloque. Vamos a ir recorriendo estas imágenes que son vibrantes y que ponen en clave de construcción de memoria histórica algo que es fundamental. La memoria para que ilumine nuestro futuro. La memoria como espacio de construcción colectiva. En el próximo bloque seguimos compartiendo este documental de producción cordobesa. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba Junto a los docentes en defensa de la educación pública Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes vikingos. La mejor carne de las sierras chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Hoy en homenaje al 16 de septiembre, la noche de los lápices. Un homenaje que en Córdoba tiene un nombre documental, Belgranenses, homenaje a la esperanza. Tiene una abuela que sigue buscando a su hija, Sonia Torres. Y tiene un grupo numeroso de militantes que construyen memoria desde distintas trincheras. Seguimos viendo el documental. Como te decía, el cordobazo antes, pero también tuvo el viborazo en el 71. Y toda la lucha antidictatorial que se llevaba adelante en el país. La aparición incluso de organizaciones. En la escuela también nosotros empezamos... Desde el primer momento que entramos, la experiencia pedagógica implicaba, por parte de las autoridades que eran bastante piolas, como el Ronco Barraco Aguirre y todo un equipo de pedagogos, ellos incentivaban la participación estudiantil a través de un club estudiantil. Profundizando el proceso de reclamo del retorno de la democracia y a las instituciones en la Argentina, esos clubes estudiantiles sentimos la necesidad de que se transformaran en centros de estudiantes. Nosotros no conocimos la democracia. Nosotros crecimos en una casa donde se hablaba de los golpes de Estado, donde se criticaba la represión. Vivimos intensamente el cordobazo. Y ellos en este colegio vivieron la democracia. No sé el poco tiempo que fue, pero participaron y lo hicieron con una enorme convicción. Por ejemplo, contaban estas aulas vidriadas que le daba la sensación de que estaban todos en clase, pero que estaban todos juntos participando de algo que se estaba construyendo juntos. Y la verdad que fue una etapa de mucha ebullición, de mucha participación. Parecía que se tocaba el cielo con las manos, pero rápidamente Córdoba fue casi como el rostro anticipado de lo que se iba a venir en todo el país. Y en el 74, la policía, con un teniente coronel que se llamaba Navarro, que era su jefe, echó al gobierno popular de Obregón Cano y Atilio López. Y en nuestra escuela se echaron a las autoridades democráticas y aparece un personaje nefasto realmente, del riñón de la derecha peronista. Terminó siendo interventor del Partido Justicialista y junto con Eduardo Angelos le regalaron una ensaladera de plata a quienes ellos consideraban el ciudadano insigne de Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez. Ese tipo se llamaba Tránsito Riattuso, llegó como interventor, su secretario académico se llamaba Lafranconi. Ahí en el año 65 la represión acá en la escuela empezó muy, pero muy profundamente. La intención de desarticular totalmente el centro de estudiantes y el cuerpo delegado se llevó adelante incluso con armas, ¿no? Y eso motivó que nosotros reaccionáramos y reaccionáramos de la única manera que sabíamos, organizándonos y haciendo asambleas generales. Ya habían pasado nuestros nombres a la Policía Federal y la Policía Federal empezó a citar a nuestros padres y bueno, y ahí comenzó, digamos, el acabose para nosotros. Los antiguos abanderados y escoltas le entregaban la bandera a los nuevos abanderados y escoltas. Como resultó que los abanderados y escoltas que por promedio correspondían ese año, además eran integrantes del centro de estudiantes, así que en medio del acto que querían mostrar en vivo y en directo que todo esto estaba en calma, comenzó, se pusieron los compañeros allá atrás de donde están ustedes a exigir la bandera y todos nosotros que estábamos allá arriba empezamos a bajar por la rampa y todos los que estábamos acá gritábamos queremos la bandera, queremos la bandera. Todo lo que se les negaba era lo que se había construido en el colegio. La época de las asambleas generales después pidiendo, protestando, recuerdo mucho todo el relato de ese año del 75, pero fue participar políticamente como jóvenes pero también fue defender algo que ellos habían construido en este colegio, que no pasaba en todos los colegios de la misma manera, me parece. No era solo el centro, era también el teatro, era también los encuentros en la cantina, era el poder venir con la guitarra y quedarse acá en el colegio sin que nadie los echara ni les exigiera que vinieran con el pelo corto. Y fue el momento, sin mal no recuerdo, donde Rigatoso empezó a hacer las listas. Yo tengo ahí un relato, mi hermana Laura estuvo, estaba y ella cuenta que estaba justo, ella estaba abajo de Rigatoso, creo que debe haber estado Rigatoso por acá arriba y ella abajo, entonces escuchó todo, vio todo, vio cuando lo señalaron a mi hermano, cuando a quien le decía anota este, anota aquel, ahí nacieron las listas. Y un padre de la escuela, Jorge Gubar, se entrevistó con el que era entonces comandante del tercer cuerpo, antes que viniera Menéndez. Y este comandante, que a los pocos días fue reemplazado, realmente se agarraba la cabeza y le decía a Jorge Gubar, actualmente vive en Suecia, papá de Laura, del Gaucho, todos compañeros que también tuvieron que exigilarse, que locura este Rigatoso y su gente para hacer los nombres de pibes de 15, 16 años que una vez que entran a los servicios de inteligencia nunca más salen los nombres de ahí. es conocido que Rigatoso me hizo un juicio porque yo dije que él había presentado una lista, que yo dije la verdad, pero tuve que estar en el banquillo de los acusados como 15 días, es la primera abuela en el país que estuvo en el banquillo de los acusados. pero bueno, como yo dije la verdad, en el juicio. se armamos un mundo memorial, es decir, un espacio donde casi muro los lamentos, uno llora a sus caídos, o un espacio vinculado con la vida. Y arrancamos desde una historia de recuperar a sus desaparecidos. En el 2007 había 11 chicos desaparecidos detenidos del Belgrano, 11 chicos muy vinculados al centro de estudiantes y estos chicos son los que quedan inicialmente como en la memoria del colegio. A esta altura lo que estamos tratando de hacer es que no sean historias de dolor únicamente. Entonces, los encuentros familiares son encuentros a ver, vení, contarle a estos chicos, a estos chicos nuevos del Belgrano, qué asiento hermanos, qué hacían tus hijos, qué hacían tus parientes y que el dolor y que la memoria impuesta por la dictadura no sea solamente cuando desapareció tu hermano o cuando desapareció tu hijo. El ejercicio me parece más allá de ahora es recuperar esas cosas gratas que al menos le permitieron a un chico soñar que era posible un día mejor y entonces y que pusieron lo mejor que tenían de su vida, su propia vida. sobre todo como que haces la gran pregunta que haces con un chico de 10 años para contarle del dolor. Un chico de 10 años para contarle del dolor de hace 40 años no lo entiende, no le interesa y queda como la respuesta de estos chicos no le interesan esos temas. contarle cómo contarle cómo hacía apoyo escolar, contarle cómo hacían jugaban al fútbol, contarle cómo cómo se ponían de novio, cómo cantaban, tocaban la guitarra y contarle cómo todas esas cositas les permitió participar con otros. fin del segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad les recordamos estamos compartiendo con ustedes el documental Belgranenses un homenaje a la esperanza una realización de esta casa de Holística Comunicaciones en clave de memoria y construcción colectiva un documental que recorre la experiencia la memoria de los jóvenes y sus luchas porque es así como los queremos recordar por sus luchas y por su alegría de vivir. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos. ¡Suscríbete! 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 Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba junto a los docentes en defensa de la educación pública BM Consultorios Odontológicos somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa te cuidamos nos cuidamos obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba defendemos el sistema solidario de atención de la salud la salud es un derecho no un negocio tercer y último bloque la última fracción de este documental en clave de esperanza en clave de memoria en clave de construcción colectiva algo que hoy es fundamental poner en el centro de nuestra realidad porque es importante recordar como el odio y la violencia fueron destructivos pero que no lograron vencer la primavera Fernando estaba todo el día acá iba y venía con la guitarra hablaba de política hablaba de música de los amigos en casa nunca había menos de 10 personas seguro era como un fue para él una experiencia de muchísima participación y también de poner en juego ideas que él tenía como como principios éticos la cuestión de la justicia y de la injusticia social era algo que lo conmovió profundamente que lo movilizaba que fue la forma que él encontró para porque pensaba que ese era el camino político para luchar contra la injusticia silvina amaba este colegio no sabía que de acá le iba a salir su sentencia de muerte esta escuela en esos tiempos estaba muy politizada y ella empezó a militar en el centro de estudiantes y después también fue una militante popular ella pensaba que para sentirse bien este tenía que luchar por las cosas que ella creía y entonces dedicaba mucho de su tiempo a la militancia me encanta venir a este colegio este y y y ver la cantidad de jóvenes reunidos sobre todo cuando hay este un acto y uno mira arriba y están llenos de jóvenes alegres pero también me produce mucho dolor no verlas irme al comienzo pero he hecho un esfuerzo siempre para venir porque acá mi hija pasó sus mejores años este pero siempre que entro y veo la rampa la veo bajar a ella yo como todas las otras madres y abuelas pienso que que en cada joven que vemos vemos a nuestros hijos porque ellos quedaron este esas caritas de jóvenes quedaron ahí suspendidas en el tiempo no los vimos envejecer no no los vimos envejecer entonces en cada joven que viene a esta escuela y que uno se enfrenta con ellos busca la la característica de nuestros hijos y se fascina con ellos ¿no? yo me adelanto y los miro me doy vuelta y los miro y sé que no los voy a encontrar pero es una cosa instintiva ¿no? todavía no nos cabe en la cabeza este cómo pudieron cometer actos tan aberrantes ¿no? no nos cabe no nos cabe no nos cabe No, 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 no No, no, no A pesar de que la pérdida Uno intente manejarla Para que no sea en vano Es una pérdida fuerte Porque fueron referentes O sea, no fue casualidad Que fueron elegidos Para desaparecer O sea, ellos hoy serían Dirigentes de primer nivel Importantes Formados técnicamente Emocionalmente Comprometidos O sea, no es al azar Eso es lo que uno siente O sea, era gente Tan movilizadora De lo bueno Que era necesario Que no estuvieran Porque este país hubiera sido diferente Si no hubiera habido 30.000 personas Desaparecían Esas 30.000 personas Desaparecían No fueron cualquier 30.000 Tenían un sueño Que nos movilizaba A participar a todos Me salió hoy a hacer Como por ahí Un paralelo con los chicos de hoy En ese aspecto Siguen siendo niños Tienen lo mismo La ingenuidad El desconocimiento La ignorancia Entre un montón de cosas Pero al mismo tiempo Tienen una información Increíble Por millones de medios Más un ejercicio Y vida en democracia Lo que veo hoy Como se ha regenerado La participación De los pibes Es que esta generación Teniendo aquella bandera De compromiso Y solidaridad Y querer cambiar Lo que es injusto Creo que es una generación Más democrática Que está construyendo Bueno Cómo se transforma Radicalmente la sociedad Pero dentro De las formas democráticas Desde Llenando de contenido Justamente Que la democracia No es un sistema Formal vacío Sino que se construye Con participación Y creo que Este El gran desafío De ellos Es retomar Lo mejor De las generaciones Anteriores Pero construir Sus contenidos Y sus modos De lucha Que sirvan para el hoy Digamos Y creo que lo están haciendo Y creo que lo están haciendo Soy un convencido Y lo puedo hacer Con mucha autoridad Porque en hijos Nacimos reivindicando La lucha De la generación De los 60 y 70 Que hay cosas De los 60 y 70 Que nos sirven Y mucho Y hay cosas Que ya hoy en día No nos sirven Para nada Entonces Creo que construir memoria Y no copiar historias Construir memoria Los lleva a los chicos Al compromiso De construir Su propio camino Construir su propio camino Con la luz De los que no están De los que lucharon Pero con la propia participación Pero con la propia participación Quiere participar Que tiene la posibilidad De decidir De construir Un país diferente Y eso me parece Que es un poco La cosecha De aquello ¿No? El truco de aquello La derrota De los proyectos Que quisieron Masacrar a la Argentina Para que nunca más Hubiera ningún tipo De participación Ningún tipo De cuestionamiento De pensar Y de pensarnos De manera diferente Ese no aceptar La injusticia No aceptar La injusticia social No aceptar La falta de libertades Y comprometerse Para construir Eso Ha quedado ¿No? Entonces Si yo tuviera que hacer Una mirada Así retrospectiva Me parece que Qué suerte Los que podemos vivir Para ver Que no había muerto Tóla De la ciudad De la ciudad De la ciudad ¡Muchas offeredas! ¡Muchas分 Radio! TL Đ Dag De la ciudad X Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperó un tiempo que la memoria de forma amorosa lo recuperara para ponerlo en valor, para que iluminara nuestro presente y nuestro futuro. Hoy vivimos tiempos donde la violencia y los discursos del odio toman la escena nuevamente lo que más odia, los derechos de las mayorías. Por eso odian centralmente a todo aquello que luche por derechos que son más allá de uno, que son derechos colectivos, que son derechos para las mayorías que trabajan. Los discursos del odio en realidad materializan la violencia, la violencia que subyace en la desigualdad, la violencia que subyace en que haya niños pobres en un país rico, la violencia que subyace cuando naturalizamos que trabajar y no llegar a fin de mes es lo que nos queda, que en realidad tenemos que trabajar más y esforzarnos más. violencia es naturalizar que una pequeña mayoría se crea dueña del poder de imponer condiciones, de imponer justicia, que es injusta para las mayorías y que nos echa de nuestro país. que nos dice que acá no hay lugar para el pueblo, que acá hay lugar solamente para los que se creen los dueños. El mensaje violento que quiere expulsar a las mayorías populares es un mensaje que en el fondo tiene que ver con el miedo a perder sus privilegios. Y ese miedo se contagia a través de los medios hegemónicos cuando la crisis económica nos empieza a despojar de nuestros derechos. Tenemos que recuperar la valentía de luchar por lo que creemos justo, tenemos que recuperar la valentía de poner amor en la organización popular para reorganizar la esperanza y para que pongamos en clave de soberanía, de justicia y de organización popular los valores que vuelvan a poner en el centro la vida, los derechos y la solidaridad. Como hicieron los jóvenes de la noche de los lápices que una minoría poderosa quiso desaparecer pero que no pudo porque siguen presentes hoy en nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!